Va a ser interesante ver cómo puede abordar, digamos, la primera mujer en dirigir una selección que es campeona del mundo ahora, pero no sé si puede haber como un gran cambio porque yo siento que trae la misma metodología, siento que es como un cambio a medias. Hola, hola amigos de Canela Deportes, bienvenidos a un nuevo episodio de Campeonas. Como de costumbre, Natalia Prieto e Ivonne Almaraz me acompañan. Le saluda Geraldine Carrasquero y vamos a estar adentrándonos en el universo del fútbol femenino. Natalia, ¿cómo vas? Geraldine y Ivonne, un feliz día para ustedes, para las personas que se conectan. Por supuesto, ya es de la tierra del café. Acá la saluda a ustedes y encantada, por supuesto, de estar acá en Campeonas. Ivonne, ¿está en la tierra de qué? ¿Del tequila? De tequila y de los tacos para que vengan, Yera, contenta de estar nuevamente con ustedes y con todos los que nos ven. Y bueno, yo en este momento me encuentro en Venezuela, grabando este episodio. La tierra de la arepa, pero no voy a caer en discordia con Natalia Prieto. Eso es un debate que después vamos a tener, gracias. Vamos a empezar de una vez a hablar de las últimas informaciones del fútbol femenino. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros estuvimos hablando bastante del caso Rubiales, Jenny Hermoso? Pues finalmente, el inicio de esta semana, nos dejó la noticia de que Rubiales ha dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En medio de otras noticias y otros movimientos chicas, como por ejemplo, la designación ya de una nueva directora técnica en España, porque es que Jorge Vilda también fue apartado de su cargo, ya no es más seleccionador español después de la conquista de ese campeonato del mundo. Así que Monserrat Tomé Vázquez, exfutbolista del Barcelona, del Levante, entre otros, va a asumir la dirección técnica. ¿Cómo lo ves, Natalia? Porque hay opiniones encontradas, porque ella estuvo cinco años al lado de Jorge Vilda, sería un proceso continuista. ¿Cómo ves este movimiento? A ver, a mí me sorprendió, no me disgustó precisamente porque es una mujer que está preparada, que ha venido trabajando desde el 2018, tomó las riendas de la asistencia técnica bajo el mando de Vilda. Entonces ya conoce el proceso, ya conoce las jugadoras, creo que estamos cerca también a algunos partidos internacionales, así que no lo veo tan mal. El problema es si es bueno para la selección tener esa misma continuidad, porque las jugadoras están pidiendo cambios. Entonces ahí queda la pregunta abierta. Yo personalmente no lo veo mal, por lo que les digo, pero teniendo en cuenta que ya ahora el próximo 22 de septiembre se tienen que enfrentar a Suecia, a la selección que quedó en tercer lugar. A la que dejó en el camino en las semifinales. Sí, pero ustedes saben que es una de las potencias en fútbol femenino. Entonces va a ser un nuevo reto también para ella, pero yo no siento como buenas sensaciones por parte de las jugadoras con este cambio. Ivonne, ¿tú piensas lo mismo? De hecho se ha filtrado que las jugadoras siguen pidiendo cambios dentro de la Real Federación Española de Fútbol en cuanto a la estructura, por supuesto, del fútbol femenino. ¿Qué has visto? ¿Qué has notado? ¿Qué has sentido? Ahora que tienes a Jenny Hermoso por allí en tu país. Sí, de regreso. Ya, de regreso. Y ya jugó con las Tuzas, gran recibimiento que tuvo acá. Pero justo en esa situación, en tema España, o sea, va a ser interesante ver cómo puede abordar, digamos, la primera mujer en dirigir una selección que es campeona del mundo ahora. Pero no sé si puede haber como un gran cambio, porque yo siento que trae la misma metodología. Siento que es como un cambio a medias, ¿no? Trae como el mismo chip, trae la forma de trabajar. Entonces, realmente no sé si es un gran cambio. Me quedaría con la pregunta de Nat si se va a hacer como algo diferente, porque aunque, digamos, sea mujer, no siento conforme a todo el equipo, ¿sabes? Aún, digamos, el partido ante Suecia está a la vuelta de la esquina y hay jugadoras que todavía siguen pidiendo que se hagan más cambios, porque además hay que tener en cuenta que ella ya está en el banquillo, pero todavía no tiene cuerpo técnico, no tiene asistencia, o sea, está incompleta. ¿Quién está ahí? Solo ella. Oye, está claro, chicas, que el problema alrededor de todo esto no sería futbolístico, ya que Bilda, con su cuerpo técnico, ganaron el Mundial, con un estilo de juego reconocible, este fútbol de posición que ya le conocemos a España en dos de sus categorías. Entonces sería más que las dudas están por que ella era parte del proceso anterior, ¿no? Por allí van sus teorías. Porque, a ver, a lo futbolístico, aquí abro debate. Monse Tomé tenía cargo de las selecciones juveniles, fue campeona del mundo en la India, Natalia lo recordará muy bien el año pasado, y, por supuesto, también ganó europeos. El del 2022, bueno, fue su campeona, y el del 2023 también fue su campeona, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre ha llegado a finales cuando le ha tocado dirigir los equipos juveniles. Entonces, futbolísticamente parece estar preparada, porque es que muchos dicen, bueno, es que no tiene experiencia como entrenadora. Ah, ¿los equipos juveniles no valen? No, sí, tiene la experiencia. Es que ella está capacitada, por eso yo vuelvo y digo, es una mujer capacitada para el puesto, pero como viene de un proceso que se estaba pidiendo cambios, y ahí es donde abrimos la pregunta es, ¿quieren las jugadoras seguir con un proceso? Perdón, no quieren seguir con un proceso, pero ella viene de ese proceso. Entonces, no sé si habrá comodidad, pero también entendiendo que se aproxima un partido, ahora el 22 de septiembre, y un partido importante. Claro, ahora, con respecto a un entrenador que tiene experiencia en selecciones juveniles, ¿no está sonando por ahí un caso similar en Colombia, ahora que ha salido también abadía de su cargo como seleccionador, Natalia? Sí, hay un técnico muy conocido, muy respetado acá en Colombia, se llama Carlos Paniagua, quien quedó subcampeón del mundo, con la selección Colombia Sub-17, es el... En la India, contra Monsetomé, porque todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, sí, pero es un director técnico que tiene muchos años de experiencias de la dirección, dirigió equipos masculinos profesionales en Colombia, Caso Itagüí en el 2000, en el 99, perdón, en el 2000 dirigió a Bucaramanga, luego estuvo también con procesos formativos con la selección de Antioquia, ahí puedo decir que él fue uno de los que formó y dirigió a Juan Fernando Quintero, que es muy reconocido en la selección Colombia, David Ospina también, y ya para el fútbol femenino, él llega a Independiente Medellín, forma cíntimas en el 2019, donde queda subcampeón de la liga, y también empieza esos procesos con la selección Colombia, tanto Sub-17 como Sub-20. Ojo, él ya venía también de trabajar con la federación porque él estuvo dirigiendo, no dirigiendo, perdón, siendo asistente técnico de una Sub-20 masculina y una Sub-15 también. ¿Te gusta la elección? ¿Te gusta la elección? ¿Sí es que se da? Muy acertado, me parece muy acertado. Ok. Me parece que está capacitado para estar en el cargo. ¿No suena otro más? Rapidito te lo pregunto. ¿Él es el principal candidato? Él es el principal candidato. Bueno, también suena Ivonne para entrenar, pero a Noruega, Ole Gunnar Solskjaer. Ya conocemos, como futbolista se destaca en el Manchester United, fue entrenador del United, donde fue también. ¿A ti te parece que una figura tan importante en el fútbol masculino tiene con qué llegar al fútbol femenino y poder lidiar con el vestuario, poder entablar sus métodos? ¿Estarías de acuerdo con esta decisión? Sería, yo creo que sería más que interesante. Ojalá que lo asignen. No sé cómo lo ves tú. Qué bueno que dices esa pregunta porque yo creo que no tiene nada que ver y me pongo en una línea, ¿sabes? Como un punto medio. A veces decimos que para el fútbol femenil necesitamos gente especializada, totalmente en la rama femenil, pero cuando pasó lo de Renard a Francia, ¿no? Que llegó y su historia en la Copa del Mundo varonil y que no tenía experiencia en femenil y que llegó al femenil a hacer cambios bruscos de buena manera, de manera positiva. Yo creo que eso me cambió un poco el chip a mí porque traía, y todavía tengo esa mentalidad de que deben de prepararse para el femenil, pero ¿por qué no darle oportunidad metodológica cuando vemos que se puede hacer, ¿no? En este caso nos lo demostró Renard justo en el Mundial Femenil que acaba de pasar, en el proceso donde agarró un equipo que venía desbaratado, aquí no es así, pero ¿por qué no dar esta oportunidad? Yo creo que va a ser una apuesta interesante. Y ya Natalia, para cerrar, Artur Elías, era el nuevo entrenador de Brasil, se fue Pia Zunjague, 20 segundos para hablar de este entrenador, Nat. Rapito, el director técnico de 42 años, multicampeón con Corinthians, tiene ya tres Copas Libertadores, tiene cinco brasileirados, tiene 13 campeonatos paulistas, es un hombre capacitado y él lo dijo en una entrevista, lleva 20 años dirigiendo fútbol femenino, perdón, dirigiendo, pero el 90% de esa experiencia ha sido con fútbol femenino, entonces está capacitado para llegar al cargo. Lo dijo Natalia Preto, sale Sobra Palmares, bueno, esos han sido los movimientos en los banquillos en las últimas horas, vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos metemos en otro tema de actualidad, ya comienzan las competiciones más importantes, ya venimos. Gracias.